La tarde de este lunes, seguimos en Venezuela, estudiantes de la Universidad Católica del Táchira se enfrentaron contra efectivos de la policía, dejando pues este hecho alrededor de unos 30 heridos, 5 de ellos de gravedad. Nuestro periodista Gonzalo Ruiz resultó herido en uno de sus manos, exactamente en el pulgar izquierdo, por el impacto de una piedra durante las manifestaciones. El equipo médico en el interior de la casa de estudios le reveló que entre los lesionados de gravedad se encuentra una persona que presentó una fractura de mandíbula y otra con perdigones en la zona de la antepierna. Hacemos contacto a esta hora en Táchira con Gonzalo, quien tiene toda la información. Gonzalo, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué condujo a toda esta violencia el día de hoy allá en el estado Táchira? Buenas tardes, Carlos Eduardo y amigos de la tarde de NTN24. Bueno, la protesta se originó en horas de la mañana, una protesta pacífica en los alrededores de la Universidad Católica del Táchira, en su sede en Barrio Orero. Ellos salieron a la calle a protestar de manera pacífica con pancartas, exigiendo la liberación de los estudiantes que aún siguen detenidos desde hace algunos meses que se encuentran en la sede del Sevilla en Caracas. Aproximadamente entre doce y media, doce, doce y media, horas de mediodía, acordona la zona la policía del Táchira y la Policía Nacional. Y es cuando empiezan los enfrentamientos entre los estudiantes que se atrincheraron dentro de la casa de estudios y se enfrentaron contra la policía con piedras y objetos contundentes, mientras la policía lanzaba piedras también incluso, perdigones y bombas lacrimógenas. El enfrentamiento duró aproximadamente más de dos horas tal vez. La situación se calmó aproximadamente a las tres, tres y media de la tarde, pero ya en este momento, cuando son las cinco y cincuenta y tres de la tarde, hora de Venezuela, se encuentran otros equipos de prensa en la zona y me han informado que continúan los enfrentamientos nuevamente contra los cuerpos de seguridad del Estado y los estudiantes que siguen atrincerados dentro de la Universidad Católica del Táchira en su sede en Barrio Obrero. Quiero preguntarte, Gonzalo, es decir, ¿la policía no permite que los estudiantes protesten a las afueras de la universidad? Tal vez, los cuerpos de seguridad, la policía en este caso, ¿no está permitiendo que estudiantes de la Universidad de los Andes puedan protestar a las afueras de esa casa de estudios? Bueno, al parecer ya ni siquiera la protesta pacífica está siendo permitida, porque si los estudiantes están protestando de manera pacífica, no era lógico que la policía llegara a remeter en contra de ellos. Sin embargo, pues ya después cuando llega la policía, donde comienzan los enfrentamientos y la situación pasa de calma a una situación bastante delicada, donde resultaron aproximadamente 30 personas lesionadas, con perdigones, varios afectados también por los gases lacrimógenos. Y pues también la zona, porque es una zona residencial donde está ubicada esta universidad, pues también los vecinos se han quejado que nunca habían visto ese tipo de ataques tan fuertes en contra de unos estudiantes que simplemente manifestaban su descontento también por la situación del desabastecimiento que se vive en San Cristóbal y gran parte del estado de Táchira. Entonces, pues por lo visto, pues tampoco se está permitiendo una protesta pacífica. De hecho, en un momento, cuando yo recibo una piedra, un impacto de gran piedra en el dedo, estaba grabando a un joven estudiante de bachillerato que estaba tomando fotos con su teléfono celular y la policía fue a tratar de quitarle su teléfono, a tratar de incluso de llevárselo. Les pregunto de por qué se lo llevaban. El joven responde que simplemente estaba tomando fotos, estaba grabando con su teléfono, pero pues ya eso ni siquiera es permitido en Venezuela. Más adelante, varios policías también me decían, bueno, ¿qué prensa eres tú? Yo le digo, bueno, yo soy NTN24, tengo mi identificación, cargaba mi chaleco antibalas, un casco. Y ellos, pues, no, vente para acá, como la idea es para que me acercaras para sacarme de la zona. Afortunadamente, los vecinos que se encontraban ahí en los alrededores de la universidad observando el conflicto, pues me rodearon y lograron que no me detuviera la policía. Pero esa es la situación que nosotros vivimos aquí en San Cristóbal como reporteros y es parte de nuestro trabajo todo este riesgo que implica la cobertura de protestas. Agradecemos a Gonzalo Ruiz, periodista NTN24 en el estado de Táchira, en Venezuela, por este completo reporte de lo que ocurrió hoy con manifestaciones estudiantiles reprimidas, según lo indica Gonzalo, por la policía estadal. Gracias. Bueno, estaremos pendientes de cualquier situación que se presente para seguir en la cobertura. Gracias, Gonzalo.